Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente. Hoy andamos vestidas de lujo, de color amarillo, y por si no han leído el título, chicas, hoy les traigo un video de ropa china y es de Shein. ¿Quieren verla? Quédense ahí donde están y, ¿cómo se dice? ¡Comenzamos! Chicas, si a ustedes les gusta algo de esta caja que tengo aquí, que ahora sí que es un montón, les voy a dejar un código de descuento aquí para que se ahorren muy buen dinerito. Muchas de ustedes ya lo han utilizado y les va súper, súper bien. Oigan, pues de verdad que voy a tirar la casa por la ventana porque es una cajonona, se me está desbordando la ropa, ya quiero que la vean toda. Pero voy a empezar con esta blusa que está divina, chicas, miren, es de un solo hombro, tiene la manga abollonada, es amarilla como con verdecito y tiene aquí un lazo en la cintura divino. Estos aretes también los pueden encontrar en Shein, se los voy a tratar de dejar ahí abajito el link por si les gusta. De verdad que estoy muy, muy contenta con estas blusas. Yo no sabía que me iban a encantar tanto, pero dije, bueno, las voy a pedir y pues yo creo que son iguales. Miren, todo lo que les voy a mostrar es en talla large, si no me equivoco. Si algo no es talla large, ahorita se los voy a decir. Pero miren, este es en color rojo, se va a ver espectacular con un labial rojo, unas arracadas doradas o unos aretes rojos y un labial nude. Están divinas. Quiero decirles que sí la siento un poquitito grande, sobre todo de aquí, la siento como que se me pudiera caer. Una M a lo mejor hubiera estado mejor, pero yo sinceramente, chicas, ustedes saben que yo siempre estoy así, zas, zas, para arriba, para abajo en el peso. Ahorita ya me estoy manteniendo bien y todo. Yo les voy a dejar abajo mi peso, mis medidas. Mis medidas no me las sé de memoria, pero lo que peso sí. Peso 155 libras ahorita, que son como 70 kilos. Y mido 1.65, 5.5, ¿ok? Yo como quiera les voy a dejar todo abajo en la cajita de información para que ustedes se den una idea de qué pedir, ¿no? O sea, qué talla pedir. Una M sí me hubiera quedado, pero la prefiero así. Un poquito más grandecita. Este es en color future. No, es que están espectaculares. Imagínense. Bueno, es de este lado. Están bien bonitas, chicas, y si no me equivoco, valen menos, como de 11 dólares, 12 dólares por ahí. Voy a estar tratando de dejarles los links aquí abajo. Voy a estar tratando de dejarles los precios, pero están súper bonitas. La tela no te da calor, no se transparenta. Estoy muy emocionada. Pedí muchas blusas, muchas, muchas blusas, porque ustedes saben que no tengo tantas blusas. Luego siempre ando pidiendo vestidos y las blusas es lo que me hace falta. Miren, esta está bien bonita. También tiene un estampado un poquito parecido a este de flores, pero las flores son más chiquititas. Tiene rosita, durazno, y tiene bastantito aquí como encaje en la parte de arriba. Y también esto te da así más volumen por si no tienes tanto gusto. Esto te ayuda. Es sueltecita por si tú tienes así de que pancita, te sientes embarada, andas en tus días. La verdad, las blusas de Shein son muy buenas, chicas, muy, muy buenas. Y yo les tengo que decir que duran un buen. Esta blusa no me la he probado. También es talla large. No me la he probado. Espero que me queda. Lo que sí es que la tela es diferente. Es como, no sé si pudiera decirle manta. Es una tela diferente. También es talla large. Está muy bonita. Aquí tiene un encaje, un crochet muy delicado en la parte del busto. Es peplum y esto hace que te quede muy bien en la parte de abajo. Pero bueno, vamos a ver qué tal me queda. Les digo que ordené un montón de blusas. Yo sé que les van a encantar, miren. Esta está preciosa, chicas. A ver, a ver. Está un poquito revuelta. Es que me probé todo para decirles a ver si me quedaba la ropa. Esa está muy bonita. Sin embargo, ahorita la van a ver ustedes. Miren, también el detalle aquí de crochet, la tela, los tirantes, los volantes. Está muy bonita. Sin embargo, siento que a mí me agrega muchísimo volumen. Yo se la recomendaría a una súper, súper delgadita que diga, ay, es que siempre todo se me ve así muy flaquito, muy... Esta se las recomiendo. Está muy linda. Esta blusa es rosa y es de esta telita que se pega al cuerpo, que no se transparenta. Esta tela me gusta mucho para el invierno. Se ve bien la blusa y la verdad sí me gustó la manguita. Miren el encaje. Está muy, muy bien hecha. La blusa también es large. Miren, aquí está. Ahorita se las voy a enseñar cómo me queda. Creo que el encajito aquí, miren, el tulle, la hace ver súper, súper sencillita, súper delicada. No sé si ustedes recuerdan en el haul anterior un romper de leopardo que me fascinó. Este tipo de cuello a mí no me gusta mucho, en el que es como hasta arriba y se te ven los hombros. Pero cuando me probé ese romper me fascinó, me encantó. Yo creo que va a ser mi favorito de la temporada. Solamente estoy esperando algún lugar a donde irme a pasear, aunque sea la casa de mis hermanos, de mi papá, hacer una fiestecita, lo que sea. Y por eso me pedí este. Es un romper también. Les tengo que confesar que me gusta más cómo se me ve el otro, pero este también me gusta mucho cómo se me ve los colores, el verde con el amarillo, con el azul rey de fondo. Está espectacular. Es que ahora sí todo lo que pedí está divino. ¡Ay, ay, ay! Este romper se me hace tan bonito, tan clásico. Déjenme ponerle los botones. ¡Ay, no, 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 no! Es un romper que se me figura, así se los voy a decir, como las personas que van a los clubs, esos que tú ves en películas que van a jugar golf y que van a jugar raqueta y todo. Bueno, no para eso, sino pues muy elegante. Se me hace muy elegante este jumpsuit romper, perdón, también es talla large. Sí me quedó grandecito, pero creo que esto lo hace más elegante. La tela definitivamente es manta, es de esa que no te da calor, pero siento que es una manta como que no se arruga tanto. Tiene bolsillos, los botones me fascinaron. ¡Ya me vi! Ya me vi con este romper de verdad. Y aunque sea de tirantes, creo que el escote está muy arriba, entonces eso lo hace elegante y sexy, pero más, más elegante. Y ustedes saben que eso a mí me encantan. Estos vestidos que les voy a mostrar, bueno, este, porque el otro anda ahí escondidito, no es para mí, este es para una de mis familiares. Este es en talla XL, pero está divino, está divino, divino, divino. Pues ya saben ustedes que me llega mucha ropa, entonces yo la comparto. Y de verdad que el vestido me encantó, me gustaría que hubiera talla L, pero este es para, creo que viene XL en adelante. Entonces sí me queda bien, pero ustedes pueden ver que me queda un poquito este grandecito. No mucho, pero sí. ¡Chicas, me llegaron! ¡Diademas! ¡Ay, esta! Ay, por ahí anda la otra. A ver, me la voy a poner aquí, a ver si no me despeino. ¡Esta! Tenía tantas ganas de una diadema así dorada. Creo que no vale ni tres dólares. Y quería pedir más, y al final no sé por qué las pedí, pero están súper, súper bonitas. Las diademas que tengo de ahí, chicas, las diademas que yo tengo son de Shein. Déjenme buscar la otra. Espérenme, aquí está. ¡Ay, ay, ay! Esto está espectacular. Miren nada más. Se las voy a dejar. Miren, miren los brillitos que tiene. No, 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 no. Ya me muero por ponerme esta rosa. Está bien bonita. Y hacerles un maquillaje. Bueno, ahorita pues hay mucho color, ¿no? Amarillo y de todo, pero ya, ya me la voy a poner pronto para que ustedes la vean. Este vestido es en color amarillo y es como una batita. Miren, aquí abajo tiene su encaje. Es de chifón. Es esta tela así, chifón. Tiene su forro. Es lo que me gusta, que tiene su forro. Como quieran, yo me lo pongo con shortcitos abajo beige o con un vestidito. Tiene su cuello muy romántico y muy elegante. Hasta aquí arriba tú decides si te lo abrachas o te lo abres un poquito. Y otra vez, chicas, es el escote así de como con los hombros, así sin hombros, pero con el cuello acá. Entonces este estilo se me está haciendo muy elegante, muy bonito y muy, muy diferente. ¿Qué más tengo por acá? Les voy a enseñar una joya, una joya de pieza, de verdad. Es un jumpsuit, es hasta abajo. El mochi luego, luego que se lo mostré me dijo, te lo quedas, porque ustedes saben que yo regalo unas cosas, otras las pongo en venta y así. Y este me dijo, te lo quedas, se te ve espectacular. Y yo siento que se me ve, también es large, es muy elegante, pero a la vez muy llamativo. Es extravagante porque tiene lunares dorados, miren. Está precioso, es metálico, es de noche, pero se me hace elegante, se me hace sexy, pero no sé, no sé, chicas. Ahora traigo otro estilo. Nah, no se crean. Yo tengo mi estilo ya muy definido, como les digo, pero me he dado cuenta que puedo probar otros estilos, verme a veces no tan... De hecho ya no me gusta como tanto lo escotado, les tengo que ser sincera, no me gusta ya tanto lo escotado. Entonces creo que he probado nuevas cosas y me han gustado. Este es otro vestido, nada más que este sí no me lo probé, también es para una de mis familiares. Es amarillo, miren, está grandecito. Les digo, bueno, pues yo creo, creo, ¿verdad? Aunque este sí lo veo un poquito más chiquito que el burgundy. Yo como quiera me los voy a probar, pero para todas mis chicas que son un poquito más llenitas que yo, que a lo mejor pesan 180, 130 libras. En sheen hay muy buenas cosas, muy buenos vestidos y definitivamente les van a encantar. Esta blusa se me hizo tan bonita ahí puesta, pero no sé, díganme ustedes cómo se me ve. Es que yo no entiendo, yo no entiendo. Me gustan mucho, pero yo tengo que entender como que esta conexión, cuando son separadas la manguita, o sea, que no corre, que es separada. Como que siento que se me ve más tosco esta parte de mi, de mi hombro. Y me encanta. Ah, esta es M. Esta sí es M. Les iba a decir cuando no fueran large. Esta es M. Y sí me gusta, pero siento que, no sé, siento que a mí no se me ve bien en los hombros. Fíjense, este está descubierto, pero este estilo sí me gusta. Siento que le saca provecho a mi figura. Este sí, sí me encanta. Me llegó este vestidito, es color blanco, tiene aquí como un crochet de este, muchos así como listones. Estos ando usando mucho, chicas, mucho, mucho este estilo, que tenga aquí como muy bromoso. Está lindo, me queda ajustadito, bien, está ya large. Sin embargo, pues hay vestidos blancos que me encantan, como uno que ya me puse como dos veces aquí en el canal, pero hay otros como que no, y ese blanco siento que me queda un poquito ajustado y no me hace como la silueta. Entonces, por eso a mí me encanta probar y probar. A ver, en vez de más ropa les voy a enseñar zapatos, porque yo creo que ya se me aburrieron de ver, de ver ropa, ¿no? Miren, voy a enseñar estos que no me los he probado, no sé en realidad cómo me quedan, pero necesitaba unas chanclitas así doraditas, sencillitas. Ay, espero que me queden muy bien, porque este es el estilo que me encanta. Y ustedes ya lo podrán haber visto, me encanta así de una travita y una travita arriba. Se los voy a enseñar ahorita, al final y al cabo ya traigo arregladitos mis pies, ya no me va a dar pena. Estos los quiero así como andar formal, pero cómoda. Y estas chanclitas, ¿dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Es que les digo que ayer que me llegó la caja, yo la abrí y me andaba probando todo. Aquí está. Estas son para la alberca, son para la alberca o para la playa, si Dios quiere. Y pasa pronto esto, a ver si nos vamos a la playa, aunque sea en septiembre, octubre, pero nos vamos. Pero esta vez sí quiero llevarme a la niña, chicas. Yo tenía tantas ganas de hacer un viaje, este, pues, de 10 aniversario, ya vamos a cumplir 10 años, mi esposo y yo. Pero me voy a llevar a la niña porque, pues, ella también se lo merece. Hemos estado encerrados todo el tiempo, pero bueno, falta ver si las cosas se ponen bien, ¿verdad? Pero esas chanclas me encantan, son color nude y las pedí nude porque creo que me van a quedar con absolutamente todo. Yo las pedí en talla 9, yo soy 8 y medio, pero las pedí en talla 9 porque dije, son de plástico, creo que van a venir un poquito más reducidas y sí, vinieron más reducidas. Y para que no se me aburra el público, para que no se me aburra el público. ¡Wow! Este bikinazo, bueno, traje de baño, me encantó. Yo se lo vi a una muchacha en la página, pero ella creo que era talla 1XL, ella tenía un poco más de curvas y muchas cinturas, se le veía espectacular. Este es talla L'Arche, M, es talla M, ya no había L'Arche y de hecho dije, a ver si no me queda muy ajustado porque los trajes de baños de Shein que pedí la vez pasada eran M y sí me quedaron un poquito ajustaditos. Este me queda en su mero punto y me encanta porque es de leopardo, pero esta parte de aquí es negra y esta de acá, entonces asimila como que tienes más cintura y solamente se ve lo de leopardo. No sé, díganme loca, pero yo me siento espectacular con este traje de baño. Ya me vi, ya me vi de un talachancla, un talachancla. Miren, ¿a poco no? Yo bien elegantiosa con mi traje de baño de leopardo y mi chancla. ¿Qué le pide este traje de baño y estas chanclas a las marcas caras? No le piden nada, no le piden nada. Bueno, si ustedes pueden comprarse las cosas, este, caritas, háganlo definitivamente y si les gusta, yo no puedo. Yo me voy a quedar con mis cositas así preciosísimas de Shein que me encantan. Es la ropa que uso, es la ropa que ustedes me ven. Ahora sí les voy a quedar mal porque el otro tacón se me quedó en mi cuarto. Ya lo acomodé ahí, ya lo acomodé. Ustedes saben que yo tenía unos tacones igualitos a estos muy parecidos pero con tacón más delgadito y pues poco a poco esta mujer de 31 años ya como que está prefiriendo un poquito la comodidad pero sin dejar ser sexy. Entonces este zapato me encantó pero con el tacón cuadradito. Están bien baratos, chicas, de verdad se los recomiendo y este es 8,5. Ordené esta playerita, ni la he abierto, no sé cómo me vaya a quedar. Está ya large, ahorita la van a ver ustedes. Miren, es de un girasol y ordené también un short que está por acá, un short larguito. Este short y esta blusita no es para mí, también es para un familiar, chicas. Pero yo como que ya me los voy a probar y se los voy a modelar. Aunque saben que ya viéndolo bien aquí me gusta, eh. Me gusta, a mí me gustan mucho los short cortos, a mí me gusta enseñar pierna, eso sí. Y ahora me gusta mucho enseñar boobie, pero pierna sí, no importa. Yo atrás sí tengo celulitis, pero me vale. A mí me gusta cómo se me ven las piernas por enfrente. Pero este short, sinceramente, creo que tiene un corto muy padre, eh. No se ve como muy, no sé, muy recatado, recatado. O sea, se ve bien, eh. Se ve bien, me gusta y pues ya me lo van a estar viendo puesto ahorita. ¿Cómo se ve esto? ¿Qué más, qué más tengo por aquí? Este vestidazo está muy lindo, muy, muy lindo. Sin embargo, siento que le hace falta forma o que me quedó un poquito grande. No que se me vea extremadamente grande aquí en pantalla, pero la cintura, como que no me hace mucha forma en la cintura, no sé si poniéndome un cinto, es también talla large, a lo mejor una M, creo que me hubiera quedado mejor, la verdad, la verdad. Pero yo tengo miedo de pedirme ropa M porque, pues no, ustedes saben, ustedes saben cómo soy yo. Esta blusa no me la medí, pero supongo que es igual que esta. Es de lunares, ¿se acuerdan de una negra con lunares que tengo? Es de Shein también, está espectacular. Nada más que esta sí no viene con la tirita pegada. Esta, acá está la tirita. Chicas, Shein me consintió mucho esta vez porque tengo ropa y ropa y ropa para aventar para arriba, gracias a Dios. ¡Oh my God! Dios mío, qué belleza de trajecito. Yo ya tengo uno como este azul rey, que me encanta nada más que el otro, creo que es XL. Y este lo ordené large. Y pues sí, el otro me queda perfecto. El short, pero del saco no. Y este del saco me queda muy bien, no me queda tan grande como el azul rey, pero el short me queda tamalito, o sea, bien apretadito. Tengo que, pues, desinflamarme un poquito más y si no, pues nada más me cierro el saco y que no se vea el short. Me encanta este trajecito, me encanta. Ya me vi poniéndomelo con un chongo así, hacia arriba, con unos aretitos, yo creo que a lo mejor unas arracadas y unos tacones altos. Y verme bien tipo J-Lo, no sé cómo se me figura eso. Y ya para finalizar, vamos a finalizar. A ver si ya no queda nada aquí. Ya no queda nada, nada, nada. Este conjuntito está bien bonito, es XL, miren el shortcito. Está bien grande, bueno, grandecitos, está grandecito, sí estira. Yo creo que sí me queda. Y con su saquito, tiene hombreras y todo. También se los voy a modelar, pero este no, no es para mí, es para también uno de mis familiares. Está bien lindo el trajecito, se los voy a mostrar. Y bueno, chicas, pues déjenme por favor en los comentarios. Si no, Shein me consintió esta vez. Estoy muy contenta. ¿Qué fue su favorito? Lo mío, esta blusa. Me encantó. El amarillo creo que me da mucha luz. Ya vieron cómo se ve la casa con lo amarillo. Salud, voy a tomar tantita agua porque tengo mucha sed. A tomar agua, a tomar agua, a tomar agua, a ponernos bellas, bellas, bellas. El agua te hidrata la piel. Chicas, si a ustedes les gustó alguna de estas cosas que yo les mostré, como estas chanclitas que también fueron mis favoritas, de hecho ya me las voy a poner aquí para la casa. No, Aurora, es para el traje de baño. Es que se ven espectaculares. Me encantaron. Me fascinaron. Miren, están bellísimas. Yo les dejo un código de descuento aquí para que ustedes compren ropa súper barata y aún así se ahorren unos cuantos dolaritos, unos cuantos pesitos. Quiero decirles que este cupón funciona también en México, en Latinoamérica y en España. No sé muy bien, pero en México de sí o sí funciona. Les dejo los links en la cajita de información traducidos al español porque ustedes es lo que me pidieron. Yo les quiero mucho, les mando muchos besos y bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Bye.